Entre el Pacífico y los deslumbrantes paisajes de Santa Elena, se encuentra Ayangue, un pequeño poblado pesquero con un tesoro milenario. Machalilla se desarrolló en la costa del actual Ecuador, en el periodo formativo. Sin embargo, muy poco se había encontrado de esta cultura. Hasta ahora. María Fernanda Ugalde y Eric Dierhol, de la Escuela de Arqueología de la Puce, y Heiko Bromers, de la DAI, lideraron la excavación. El objetivo, encontrar un espacio habitacional de Machalilla. Hasta antes de esta investigación, básicamente, lo que se sabía de la cultura machalilla giraba alrededor de su cerámica. Pero no se sabía casi nada sobre, por ejemplo, cómo vivían, cómo eran sus casas, de qué tamaño eran sus poblados, de qué se alimentaban, y muchas otras informaciones que son hoy las preguntas principales de la arqueología. Los pobladores de Ayangue no eran ajenos al conocimiento de estas culturas ancestrales. De hecho, su colaboración fue indispensable para el trabajo de los arqueólogos. Subimos acá y me encuentro con los restos de vasijas. Entonces, desde ahí tenía esa información y aproveché el momento que los arqueólogos estaban por ahí para dársela y contribuir de alguna manera al descubrimiento de este asentamiento. Es nuestra interacción con la comunidad actual. Y esto siempre es una de las partes más enriquecedoras de estos proyectos para nosotros. O sea, es que venimos, podemos ofrecer trabajo y también compartir con ellos un poco del pasado, un poco de su identidad. Tras dos meses, se desenterraron importantes hallazgos, restos alimenticios, cerámicas, artefactos y, sobre todo, pisos de casas habitadas por personas de Machalilla hace 3.000 años. Estas plataformas son apisonadas, son muy compactas, son de barro y sobre ellas hacen unas estructuras elipsoidales probablemente de unos 4,5 metros de diámetro, no son muy grandes y están agrupadas alrededor de un espacio común. Esto es bien interesante de entender porque vemos que son grupos pequeños que están relacionados entre sí. Algunas casas alrededor de este pequeño espacio central en el cual hay un fogón grande. La abundante cerámica, su estilo y técnica es otro de los hallazgos claves para redefinir a Machalilla y sus pobladores. La cerámica Machalilla se caracteriza sobre todo por un gusto, por las decoraciones con incisiones, con una técnica muy desarrollada de incisiones muy delicadas, también combinar técnicas decorativas. Ahora, los hallazgos se analizan en el Laboratorio de Arqueología de La Puce. Los investigadores planean los siguientes pasos de este importante proyecto. Que la gente sepa que detrás de estas excavaciones tenemos nuestras culturas, o sea, una cultura que viene de los ancestros y que somos parte de esa cultura.